Los orígenes de Eibar Los primeros pobladores de Eibar se diseminaban por las tierras de Acondia, un territorio situado en un lugar estratégico, el camino real entre el Duranguesado y la costa guipuzcoana. Los habitantes de estas tierras vivían en caseríos, en los valles de Arrate, Aguinaga, Gorosta, Mandiola y Otaola-Quiñacarra. Se agrupaban en aldeas, en tornoermitas y parroquias, Arrate, San Pedro de Acondia, San Román, Asitain, San Salvador, San Miguel de Aguinaga y algunas otras. En las ermitas no solo se realizaban oficios religiosos, también eran espacios de relación social. En ellas se reunían para arreglar diferencias, establecer acuerdos y ordenanzas, elegir los cargos de las ferrerías. Las ferrerías eran lugares en donde se trabajaba el hierro. En principio ocupaban las lomas altas de las zonas de bosque para aprovechar el carbón vegetal y el viento. Cuando comenzaron a utilizar martinetes movidos por agua, se situaron en los valles. En el Valle de Legos se asentaron varias ferrerías. La de Ibarra de Yuso, las dos de Isasi, Olacua y Ulchaga, o la Reaga y Eizaga, que, aunque estaban en el Zaldíbar, eran regidas por eibarreses. Y la de San Lorente de Otaola, que era el centro neurálgico de las ferrerías de Eibar. También existían muchos molinos. Irunabe, Barrenechea, Esarrigigoicoa y Esarrigibeicoa, Eizcua, Asitain, Apalategi, Urquizu, Valerio, Ariaspe, Portal Errota, Amaña, Asaldegui, Errotacho. En 1335, el rey Alfonso XI concedió a los ferrones un fuero. Este les daba derecho al nombramiento de guardas para la defensa de sus derechos. También les daba la facultad de cortar árboles para hacer carbón y les eximía de impuestos sobre las viandas que se consumían en las ferrerías. Además, únicamente podían ser detenidos y demandados ante su alcalde. Poco a poco, las ferrerías eibarresas se reconvirtieron en ferramenterías, obradores donde se hacían manufacturas de hierro. Clavos, picas, rejas... Así comenzó el florecimiento del núcleo urbano en torno al río Ego. Sus gentes trabajaban en molinos, en el pequeño comercio, cuidando de sus huertos y en oficios relacionados con el hierro. Fue entonces cuando solicitaron al rey Alfonso XI de Castilla la fundación de la villa. Así, el 5 de febrero de 1346, el rey otorgaba la carta puebla para la fundación de la Villanueva de San Andrés de Eibar, que poco después pasó a ser San Andrés de Eibar. Mediante este documento, el rey concedía el privilegio de levantar un pueblo amurallado y torreado, organizado en torno a la antiiglesia de San Andrés, que situaron junto a la ribera del río Ego, en un alto dominando el meandro, y una sola calle, Barrencale, que seguía el trazado del Camino del Real con dos puertas de acceso, el portal de Ibarra al este y el portal de Ulsaga al oeste. La consolidación de Eibar como villa supuso importantes cambios en la vida de los eibarreses. Ahora podían nombrar un alcalde cada año, negociar con tierras, utilizar el agua para sus riegos y molinos y la leña del bosque para su propio uso. Además, les liberaron de impuestos y tan solo tenían que pagar al rey dos sueldos por casa. Pero Eibar no era solo la villa cercada dentro de la muralla. También eran Eibar los caseríos que se situaban en los valles de su jurisdicción. Tras una primera ampliación de la muralla, se construyeron dos nuevas calles, del Medio o el Getacale y Somera o Tsuriokale. Para ello, se prolongaron monte arriba los dos muros y se cerró la parte alta con un portal. Este recinto permaneció sin cambios hasta el siglo XVI. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.